Continúan las demoras de las faenas a realizar tanto para las cargas de importación como para las cargas que están saliendo de nuestro país en calidad de exportación a diversos países. Reportan más de 400 camiones parados durante días en la terminal portuaria de Arica, lo que significa por jornada 200 dólares de gasto extra. La carga más perjudicada al momento son productos agroindustriales, madera y minería. El día de ayer hemos sostenido una reunión con la presidenta de la aduana donde ha mostrado toda la predisposición para poder poner de su parte para viabilizar los trámites que se realiza como aduana de partida en Arica. Ante este perjuicio que es generado una vez más por parte de Chile al comercio boliviano, Cancillería de Bolivia recibirá a representantes del transporte de carga internacional la próxima semana para cuantificar las pérdidas y perjuicios. Cancillería ha manifestado que nos van a recibir la próxima semana. Hemos pedido que todos los actores de la cadena logística que hacen comercio exterior podamos estar reunidos en la Cancillería para tener una consideración como país y poder buscar la alternativa de solución a estos problemas que están asfixiando al sector del transporte. Recordemos que la posición boliviana está amparada en el artículo 15 del acuerdo sobre transporte internacional terrestre a TIT que establece precisamente que el documento no significa en ningún caso restricción a las facilidades que sobre transporte libre y tránsito se hubiesen concedido a los países signatarios, en este caso a Bolivia. Paralelamente a todo lo que estamos manifestando que es un carácter operativo del puerto, nos hemos visto perjudicados también por las contingencias climatológicas. Claro que estas son coyunturales pero que han tenido un significado también gravitante en el comportamiento económico del sector del transporte. Asimismo el artículo 6 del tratado de 1904 establece sobre el tránsito que la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico.